Y con el ritmo alegre, llega del salto a la linda, la cima Muévete con mi cumbia carretera, campo pijano, la merced, cerrillo Y para todas las cargas de mi baile se cae el chaqui, muévete, muévete, muévete La coca para el fernet, la soda para el vino, tus labios para los míos Los míos te quieren tanto, besarte es lo que yo quisiera En una noche serena, sentir tus tibios labios y decirte cuanto te amo Pasito a pasito me vas enamorando, ojito de miel tú me estás matando Tranguito a traguito me voy reflejando, marcha otro vinito me estoy embragando Como lo bailan los amigos allá en el artesano, Ricardo y Daniel Básalo, básalo, básalo La coca para el fernet, la soda para el vino, tus labios para los míos, los míos te quieren tanto Besarte es lo que yo quisiera, en una noche serena Sentir tus tibios labios y decirte cuanto te amo Pasito a pasito me vas enamorando, ojito de miel tú me estás matando Tranguito a traguito me voy reflejando, marcha otro vinito me estoy embragando Pasito a pasito a pasito me vas enamorando, ojito de miel tú me estás matando Tranguito a traguito me voy reflejando, marcha otro vinito me estoy embragando Para vos amigos, Elías, Vilca, Cristian, vamos, el club del Chajá Chajá, Chajá